Basta de vender humo Los voy a desenmascarar Los voy a exponer No son los verdaderos ídolos No, no, no No son los maestros del babón Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión Derribetes menores Subimos a lo más alto En busca del ídolo Del No Faker Ya llegó la hora Esto pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!